hola gente bienvenidos a mi canal, aquí se suscríbete al canal, y como siempre con ustedes en este canal se les trae el latino del día 17 de noviembre del 2019, tenemos la skin artillero brillante, mil quinta estopados de costo junto con la mochila, mochila brillante, tenemos la pala golpe de arcobeiris, mil quinta estopados de costo, tenemos la delta dirigible brillante, mil quinta estopados de costo, y por último la skin bombardera brillante, mil quinta estopados de costo, tenemos la pala trifulca en la disco, mil quinta estopados de costo, con todo su sonido, tenemos la skin operaciones especiales funky, mil quinta estopados de costo, con ese formato, y la mochila disco dorada, y la skin diva disco, mil quinta estopados de costo, junto con la mochila bola disco, tenemos la pala pico mecánico, mil quinta estopados de costo, con todo su sonido, tenemos el ala delta aeronave acolchado, mil quinta estopados de costo, con el otro formato, bueno que cambia solamente el signo, la verdad, tenemos la skin chaqueta orejua, mil quinta estopados de costo, junto con la mochila paletillo, otro formato de mochila, y otro formato de la skin, tenemos la skin gruñido, mil quinta estopados de costo, junto con la mochila guau guau, y ambas accesorios terminan cambiando también la skin, tenemos el envoltorio magma, que es 700 pagos de costo, tenemos la skin peleadora, mil quinta estopados de costo, el gesto encierra, los 200 pagos de costo, la skin arieto urbano, mil quinta estopados de costo, gesto salderrestre, mil quinta estopados de costo, y por ultima gesto, fiesta de pizza, a 200 pagos de costo, y eso sería todo, nos vemos, adiós